¡Oye muchachos que viva los de El Santo! ¡Que viva! ¡Que se maten los cabritos! ¡Y a mi que chiche! ¡Ajá! Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que los cumplas feliz Hoy que es tu cumpleaños Y nos vamos a brindar Por este hermoso día Que acaba de llegar Y un brindis por ayer Otro brindis por mañana Y alcemos nuestras copas Y que siga la carana Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Regalo y alegría En la fiesta familiar Que todo el año Sea de progreso y bienestar Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Regalo y alegría En la fiesta familiar Que todo el año Sea de progreso Así bienestar Así se toca ¡Vamos! ¡Vamos, gracias! Mírate, esto suena mejor Rico y sabor Zabata Rico y sabor Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Regalo y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Regalo y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Cumpleaños feliz Dice que los cumplas feliz Que se maten los cabritos Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que los cumplas feliz Hoy que es tu cumpleaños Y nos vamos a brindar Por este hermoso día Que acaba de llegar Y un brindis por ayer Otro brindis por mañana Y alcemos nuestras copas Y que siga la carana Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Regalo y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Regalo y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Así se toca Así se toca Y miren que esto suena mejor Con ritmo y sabor Zabata Música 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 Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que los cumplas feliz Cumpleaños feliz ¡Oye, muchachos, que viva los vencitos! ¡Que viva! ¡Que se venden los cabritos! ¡Y la viva el chiche! ¡Ah! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumplas feliz! Hoy que es tu cumpleaños Y nos vamos a brindar Por este hermoso día Que acaba de llegar Y un brindis por ayer Otro brindis por mañana Y alcemos nuestras copas Y que siga la carana ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Regalo y alegría en la fiesta familiar! ¡Que todo el año sea de progresa y bienestar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Regalo y alegría en la fiesta familiar! ¡Que todo el año sea de progresa y bienestar! ¡Así se toca! ¡Así se toca! ¡Je! ¡Que todo el año sea de progresa y bienestar! ¡Que todo el año sea de progresa! Y miren que, esto es lo mejor, con ritmo y sabor, zapata.